Dice, si no me voy a sonreír, es simplemente desvistela, ¿sabéis? Sí, no, ¿sabéis? Me sorprendo en el río, y ya no sé qué decir Cambio las cosas del sitio y la de también me la invento Maneras de vivir, maneras de vivir Voy cruzando el calendario, con igualos de edad Subrayando en mi diario, muchas marinas No sé si estoy en lo cierto, lo cierto es que estoy aquí Otros por menos han muerto Fuerte Maneras de vivir Voy aprendiendo el oficio, voy a llorar Olvídame, chicos, que es la última, por favor Otros por menos han muerto Fuerte Maneras de vivir Maneras de vivir Voy cruzando el calendario, con igualos de los días Subrayando en mi diario, muchas marinas Te busco y estás ausente Te quiero y no es para mí A lo mejor no es para mí A lo mejor no es que acender Maneras de vivir Me sorprendo de orgullo Y ya no sé qué decir Otros por menos han muerto Maneras de vivir Maneras de vivir Maneras de vivir Maneras de vivir Y de todas, 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 y de todas. Muchas gracias. Bueno chicos, ahora sí que ya nos vamos.